¿No? Para que así capten nuestra atención. No salgas así a la calle porque te llevas el récord. Exacto. Ya tengo mi camarita, este collar. Oye, ¿y vas a balconear a los de Venga la Alegría? Sí, te voy a decirle, chavos, voy a sacar un video. Ah, bueno, pues está rico.